Hola papus, ¿cómo están? Yo espero que de maravilla, esta vez trayendo una animación de Peppa Pig. Pero no de la Peppa normal que se la pasa bailando y jugando con sus amigos, sino de la Peppa que se desayuna a su familia. Así que agarra tu bebida y tus palomitas favoritas, porque esta animación sí que está demasiado perturbadora. Empezamos escuchando ruidos extraños provenientes de la cocina, que al parecer eran del papá cerdito. De ahí nos muestran una escena un tanto perturbadora, donde vemos que Peppa estaba comiéndose a su padre. Todo esto es visto por George, el cual se esconde debajo de una mesa, para que Peppa no lo encuentre. Y es aquí cuando entra la mamá cerdita, y es que ella llegó para rescatar a su hijo, pero en ese momento Peppa se da cuenta que hay alguien más en la casa, por lo que se va a verificar. Pero afortunadamente logran esconderse y evaden a Peppa. Aquí la mamá cerdita aparece nuevamente haciéndole señas a George, para escapar de ese lugar. Pero cuando está a punto de salir, aparece Peppa y se abalanza hacia su madre para posteriormente devorársela. George termina viendo todo eso, y el miedo empieza a recorrer por su cuerpo, que hasta se le sale un moco al ver tal escena. Al final Peppa termina saliendo del cuarto, ya que no encuentra a nadie más, así que George se alegra pensando que ya está a salvo, pero de repente. Un, dos, tres. ¡No! Ya ni modo. Recuerda que si te gustó el video, déjame tu suculento like, y no olvides comentar que otra animación quieres que suba, chao.